Hay una cosa que está pasando en el Hospital de Niños de San Justo, que justamente además es el único centro de salud pediátrico de toda esa zona, del oeste del conurbano bonaerense, y obviamente recurren ahí muchísimos pacientes del distrito y de otros partidos aledaños. Uno se acerca y ve carteles donde dice tiempo demora 8 o a 10 horas, las emergencias son la única prioridad. Y estos mensajes se encuentran en las ventanillas de este hospital que está muy complicado para la atención de la gente y que está pasando todos sus profesionales por momentos muy, muy, muy difíciles. Para que nos cuente un poco de esto, para hacer eco de sus reclamos, están ganando poco, están en una situación laboral muy precaria, y como siempre, no solo la pagan ellos y su familia, sino que los chicos, los chicos, ni más ni menos que los chicos. Para eso, para que nos aclare un poco la situación, estamos hablando, estamos conectados ahora con Eugenio Españoli, que es médico psiquiatra infanto juvenil del Hospital de Niños de San Justo. Doctor Eugenio, ¿cómo te supongo que te puedo tutelar? ¿Cómo te va, Raúl Baja? Te saludo aquí en la trinchera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias antes que nada por interesarse en nuestra causa, en defensa de la salud pública, y bueno, muchas gracias por visibilizar nuestro reclamo, ¿no? Nos importa mucho lo que pasa con los chicos, nos importa mucho que los chicos no tengan atención primaria, que tengan la salud complicada, y obviamente, en consecuencia, también nos interesa qué le pasa al laburante, ¿no? Al tipo que se levanta todos los días para cuidar nuestra salud y no puede. Contanos, primero contanos dónde estás, sé que estás en el medio de una marcha, así que ojalá se escucha bien, por ahora se escucha perfecto, pero contanos dónde estás, porque bueno, tengo entendido que, este, nada, están viviendo una situación laboral muy precaria, las condiciones laborales, bueno, están muy difíciles por ahí. Contanos un poco. Sí, en estos momentos estamos en la Plaza de San Justo, justo enfrente de la puerta del Palacio Municipal, del municipio de La Matanza. Nosotros estamos reclamando no solamente un aumento salarial, sino mejoras en las condiciones laborales en general, pero estamos haciendo eco no solamente de un reclamo gremial. Yo muchas veces he dicho, nosotros estamos aquí en defensa de la salud pública, en defensa de la atención de la salud como derecho humano, y en el caso de los chicos, en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Claro, claro, claro. Vos sabés que, este, bueno, tengo entendido que se está viviendo en el sanatorio, en el hospital de San Justo, un desmantelamiento, hay un vaciamiento, que este es progresivo, que es gradual, y que además, y esto pasa con muchos médicos, hoy los médicos estudian para ser pobres, creo que no llegan ni a 200.000 mangos, y eso hace que repercuta sin duda en la atención, ¿no? Sí, bueno, nosotros en el hospital del Niño de San Justo, en estos momentos estamos viviendo una situación crítica, el vaciamiento, desmantelamiento del sistema de salud pública de toda la matanza ha sido gradual, es cierto, venimos con reclamos ya desde hace más de cinco años, pero lo real es que en estos momentos se ha llegado a una situación muy crítica, y expresión de ello es que la guardia está en un 90% desmantelada en el hospital del Niño de San Justo, imagínense que un hospital que atiende niños en época, sobre todo en estas épocas, ¿no?, donde las infecciones respiratorias aumentan en los chicos, tiene la guardia desmantelada, con lo cual se hace muy, muy complicado poder seguir trabajando y brindando la mejor atención, y además, bueno, yo como usted muy bien me presentó, yo soy psiquiatra de infanto-juvenil, la problemática de salud mental de infanto-juvenil en estos últimos tiempos ha aumentado, y nosotros no tenemos guardia activa de salud mental pediátrica en el hospital. Eso te quería consultar. En estos momentos, digamos, en el hospital de San Justo sos vos, y hay algún más, algún otro psiquiatra de infanto-juvenil prestando servicio? No, no, en estos momentos el único psiquiatra de infanto-juvenil que está prestando servicio en el hospital soy yo. Es extraordinario, ¿no? Hemos vivido una pandemia que ha hecho muchísimo daño a los chicos. Sí, no solamente en la salud física, sino en la salud mental. Absolutamente. Y profesionales como vos son absolutamente necesarios, y vos nos decís que por lo menos en el hospital de niños de San Justo sos el único que ahora está trabajando. Sí, 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 sí. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Es decir, esta situación con la salud mental pediátrica se agravó en tiempo de pandemia, pero esto ya venía increyendo desde antes del inicio de la pandemia. Y el progresivo desmantelamiento hace que, por ejemplo, seamos ya prácticamente, bueno, muy poquitos los que hacemos consultorios de salud mental pediátrica, y eso hace que, bueno, que aumenten las urgencias de salud mental, porque los chicos no son oportunamente atendidos por consultorios y después llegan en las peores condiciones al hospital. ¿Han tenido alguna suerte de respuesta del Intendente Espinosa? ¿Van a ser recibidos? ¿Cómo está esa situación de relación con la municipalidad? Nosotros estamos esperando ser recibidos por las autoridades del municipio. Vamos a entregar un petitorio. Digamos, a ver, los reclamos son múltiples, ¿sí? Hay profesionales de la salud que trabajan en el hospital que no son reconocidos como tales, y como nuestro sueldo básico apenas llega a 33.000 pesos, mucho del resto del sueldo se consigue con bonificaciones, por ejemplo, por premio de carrera profesional hospitalaria, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos profesionales de la salud, como por ejemplo enfermeros y enfermeras, que no son reconocidos como profesionales, se quedan con un sueldo muy mínimo que a veces llega apenas a la línea de indigencia. Entonces, a ver, para que funcione la guardia y el resto del hospital, no solamente hacen falta médicos, sino enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, técnicos, psicólogos, bueno, el resto de los trabajadores del hospital, ¿no? Por supuesto, psicólogos y personal de administrativo, de maestranza, mantenimiento, en fin. Es sinceramente increíble que un médico se queme las pestañas y que luego de recibirse tenga que seguir estudiando para estar al día con todo lo que ocurre en la medicina y que sus sueldos sean de hambre. Es sinceramente inaudito, es increíble e indigna. Vamos a estar muy atentos a esto, Eugenio. Seguramente volveremos a comunicarnos y ojalá tu reclamo y el de tus compañeros tenga eco, no solo por la realidad de ustedes, sino por la realidad de chicos que necesitan ser atendidos y están esperando hoy un servicio que el Estado no les da. Te mando un abrazo grande, viejo. Por supuesto, por eso mismo pedimos el apoyo de toda la comunidad, porque en definitiva estamos todos en una misma lucha que nos compete a todas y a todos, ¿no? Absolutamente. Ojalá encuentren alguna solución. Te mando un enorme abrazo y te agradezco mucho por este ratito. Un abrazo grande. Saludos a todos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eugenio Españoli, hablando de una realidad absolutamente compleja y absolutamente difícil de entender que un médico se reciba para ser pobre y que un chico con problemas psiquiátricos no tenga quien lo atienda. Esto es lo que está ocurriendo hoy en el Hospital de Niños de San Justo.